Tenemos desde el año 2020, en plena pandemia, se crea el Banco de Apoyo a la Autonomía, que está compuesto por ayudas técnicas que sirven para, o elementos ortopédicos, que sirven para facilitarle a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, con o sin certificado, pero que necesitan gestionar, tramitar este elemento. Entonces nosotros tenemos un stock de los elementos que se consideran más estándar. Bastones, sillas de ruedas, bastones blancos, canadienses, muletas, andadores, andadores de diferentes tipos, que habitualmente se solicita y a veces el trámite, tanto sea por la obra social, o por el programa federal Incluir Salud, o a través de la subsecretaría de inclusión, que son también los organismos que los proveen, lleva algún tiempo más el trámite administrativo. Entonces nosotros, desde la municipalidad, lo proveemos y acompañamos en la gestión, digamos, en el conseguir esta documentación que se requiere para poder presentar como corresponde en las obras sociales, o ante el programa federal Incluir Salud, o ante la subsecretaría. Pero lo que sirve es resolver la instantaneidad, la inmediatez con los elementos que tenemos, por eso también muchas personas nos donan elementos porque, bueno, ya los han dejado de utilizar por diferentes razones, o porque la persona ha fallecido, porque la persona se ha rehabilitado, porque ha tenido, digamos, la recuperación y ya deja de utilizar determinado elemento, entonces también sirve para que siga la cadena, siga la rueda, y este elemento nosotros lo otorgamos en términos de comodato. Nosotros incluso lo llevamos en caso, con la movilidad oficial, en caso de que la persona no lo pueda venir a buscar, porque a veces, por lo general, son de barrios más alejados, entonces, bueno, implica un costo también el traslado de ese elemento. Tanto sea para donaciones o porque necesitan un elemento y quieren comunicarse con nosotros para solicitarlo, pueden comunicarse al teléfono 342-539-4568, o dirigirse directamente a 25 de mayo, 2714, que es el lugar donde funciona la Subdirección de Accesibilidad y Derecho de las Personas con Discapacidad.